Con el 2 de la asociación Chacabuco, Andrés Echeverría y Humberto Ricli en consenso y caporal. Con el 2 de la asociación Chacabuco, Andrés Echeverría y Humberto Ricli en consenso y caporal. Con el número 3 de la asociación Los Andes, Matías Alfonso Valle y Fernando Gil en curioso y juicioso segundo. Con el 4 de la asociación Los Andes, Lucas Vega y Luis Enrique López en Doña Babi y Arriesgado. ¡Gracias! 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 Con el 12 de la asociación Norte Grande, Eduardo Olivares y Javier Núñez en rugosa y don Jerónimo. Con el 13 de la asociación Cuyo, Federico Leiva y Alejandro Aguinaga en Pagadol y Raptora. Con el 14 de la asociación Santiago, Julio César Tudela y Julio César Tudela en Obsequio y Olvido. Con el 15 de la asociación O'Higgins, Luis Felipe Villela y José Antonio de la Jara en Timbero y Morocho. Con el 16 de la asociación O'Higgins, Cristian Ramírez y Vittorio Copelo en Farandulero Intachable. Con el 17 de la asociación O'Higgins, Diego Alberto Tamayo y Alberto Romero en Recuerdo y Cuchuflí. Con el 18 de la asociación Santiago Oriente, Pablo Pino y Mario Tamayo en Misteriosa y Loco Lindo. Con el 19 de la asociación Valparaíso, Pedro Huerta y Pedro Huerta en Tempranero y Alfarero. Con el 19 de la asociación Valparaíso, Pedro Huerta y Pedro Huerta en Tempranero. Y con el número 20 de la asociación Litoral Central, Jaime Marur y Pedro Pablo Vergara en Pintado y Libro Grande. 20 primeras colleras de un total de 48 que participan de la serie mixta de este clasificatorio repechaje Centro Norte. Señoras y señores, público presente en la media luna, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La asociación de rodeo chileno Milipilla decidió distinguir a diferentes socios destacados. Por ello que todas las series cuentan con un capataz de honor. En esta oportunidad los capatazes pertenecen al Club Mayoco, el cual decidió rendir un pequeño homenaje al socio Carlos Ureta Zaval. A quien le brindamos un fuerte y cariñoso aplauso, por favor. Muy bien, señor Capatá, pégame las colleras dando la espalda a la palizada de la Piñadero. Prohibido trabajar caballo en la cancha y mantener la visibilidad de las banderillas despejadas en todo momento, por favor. Presidente de la asociación Milipilla es el señor Manuel José Barros. Delegado oficial de Terrudeo es el señor José Gatica y delegado rentado es el señor Ariel Clavel. Jurado de esta serie son los señores Juan Pablo Cardemil e Ignacio Navarro. Jurado de esta serie son los señores Juan Pablo Cardemil e Ignacio Navarro. En nombre de Dios y la Santísima Virgen vamos corriendo. Corre la collera número uno de la Asociación Santiago. Con los jinetes Álvaro Saavedra y María Laura Carvajal. En medallero y estupenda. A la puerta Echeverría y Rickley. Obaye y Gil se preparan. Vegas y López a la Huayte. Y amenizan esta serie mixa. Carmencita Valdés y Gonzalo Pinochet en el arpa. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias, bienvenidos. Un punto bueno. No venga y disimulando lo que todo el mundo sabe. Vaya haciéndote el engreido. Cero punto. No venga y disimulando lo que todo el mundo sabe. Vaya haciéndote el engreido. Y por mis que suspirando. Y yo suelto la tajada, dos puntos malos. Íbamos disimulando, disimulando a mi hijito. Íbamos disimulando, disimulando a mi hijito. La fruta va a huracán y tu amor está pintoncito. Y tu amor está pintoncito. Pintoncito está su amor, mi hijito. Raspa cero punto. Y el corazón en la soja, desde que aparece el sol. Hasta que el lucero asoma. Está ahí con el ojo en la escuela. Y el corazón en la soja. Íbamos disimulando, disimulando a mi hijito. Íbamos disimulando, disimulando a mi hijito. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número dos de la asociación Chacabuco. Con los jinetes Andrés Echeverría y Humberto Rigli. En consenso y caporal. A la puerta, Ojai y Gil. Vega y López se preparan. Carvajal y Yagnoni a la huayte. Arrímese a su gerencia. Un punto bueno. Que le rienda su vainita. Que apretando mucho el ñu. Se le va a cansar su prienda. Arrímese a su gerencia. Un punto bueno. Que le rienda su vainita. Que apretando mucho el ñu. Se le va a cansar su prienda. Íbamos disimulando, disimulando a mi hijito. Íbamos disimulando, disimulando a mi hijito. La fruta maura cae y tu amor tapintoncito. Y tu amor tapintoncito. Dos puntos malos. Dos puntos malos. No vio suelto la tajada, 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 dos puntos malos. No vio suelto. No vio suelto la tajada, dos puntos malos. 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 Carrera corrida, un punto malo Corre la collera número 5 de la Asociación Santiago Con los guinetes Iván Carvajal y Luis Andrés Yagnoni En Pueblo Seco y Rico Solterón A la puerta Lau y Soto Criadero el Carmen de Nilagüe se preparan Criadero de Valenzuela la Guaite Punto malo Eso sí Cero punto La pena que llevo dentro Por culpa de un gran querer Porque se fue de mi lado En aquel atardecer La pena que llevo dentro Por culpa de un gran querer Porque se fue de mi lado En aquel atardecer Olvidarte me aconseja No recordar tu partida Arre la corrida Dos puntos buenos Corre la collera número 6 De la Asociación Arica y Tarapacá Renato Lau y Roger Marlon Soto En Cuento Viejo y Rebeldía A la puerta Criadero el Carmen de Nilagüe Criadero de Valenzuela se preparan Criadero Doña Emilita la Guaite Estoy enferma de ausencia Pues me echaste al olvido Caballo derecho en la zona de postura Cero punto Cuando se quedó Mi corazón herido Olvidarte me aconseja No recordar tu partida Que tu inmensa ingratitud Me está quitando la vida Cero punto Olvidarte me aconseja No recordar tu partida Que tu inmensa ingratitud Me está quitando la vida Me lo haya abierto Cero punto Carrera corrida Un punto bueno Corre la collera número 7 De la Asociación Santiago Sur Criadero el Carmen de Nilagüe Con los jinetes Aníbal Barahona Y Nicolás Arevalo En comentarístico el EMU A la puerta Criadero de Valenzuela Criadero Doña Emilita Se preparan Un punto malo Un punto malo más Criadero Doña Laura la Guaite El remedio es olvidarte Y el remedio se me olvida Esta amarga y triste pena Me está quitando la vida El remedio es olvidarte Y el remedio se me olvida Olvidarte me aconseja No recordar tu partida Que tu inmensa ingratitud Me está quitando la vida Olvidarte me aconseja No recordar tu partida Que tu inmensa ingratitud Me está quitando la vida Olvidarte me aconseja No recordar tu partida Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Arreda corrida Ocho puntos buenos Corre la collera Número ocho De la asociación Talagante Criadero de Valenzuela Con los jinetes Benjamín Ferrada Y Sebastián Arriagada Enabranquinche Y viejo querido A la puerta Criadero Doña Emilita Criadero Doña Laura Se preparan Lau y Miranda La White Punto bueno Caballero Derecho Caballero Derecho En la zona de postura Cero puntos Raspada Cero puntos Tres puntos buenos A casa del señor Jote Que celebraba su día A casa del señor Jote Que celebraba su día Llegaron los pajaritos En completa algarabía A preparar el licor Se dispuso Don Pinede Diechúico Estuvieron listos Del rico Carre la corrida Cuatro puntos buenos Diechúico Corre la collera Número nueve De la asociación Santiago Criadero Doña Emilita Con los jinetes Rubén Palacio Y Juan Pablo Palacios En amistosa Y buen amigo A la puerta Criadero Y a la obra Lau y Miranda Se preparan Un punto malo Olivares y Núñez A la guayte La tenca entusiasmada De puro gusto cantaba La tenca entusiasmada De puro gusto cantaba El tordo llevaba al bajo Y el tío que le tamboreaba El chuncho que la miraba Tres puntos buenos El novillo cayó Y no fue en Quinchado Cero puntos Así están los pajaritos La loica le dijo al chuncho En completa observación Cero punto Cero punto Que te le importa Que así sea A vos chuncho cabezón El chuncho es muy enojado Arre la corrida Dos puntos buenos Corre la collera Número 10 De la asociación Litoral Central Criadero Doña Laura Con los jinetes Rafael Toro Y Pedro González El trancaso y recluso A la puerta Lau y Miranda Olivares y Núñez Se preparan Leiva y Aguina Galaguaite Punto malo De entonces tiene la loica La pechuga colorada De entonces tiene la loica Atajada no definida Cero punto Es la sangre derramada Por aquella infame raga Y el bote bien recurado La cabeza se le peló Y repartiendo aletazos A las visitas se echó Atajada no definida Cero punto Cero punto Y el bote bien Corre la carrera corrido Un punto malo Corre la collera Número 11 De la asociación Arica y Tarapacá Con los jinetes Paolo Lau Y Miguel Amador Miranda En escuadra Y tentado A la puerta Olivares y Núñez Leiva y Aguinaga Se preparan Tudelas Y Tudela La guayte Un punto buen Dos puntos malos Y Tudela Cero punto. Golpe antes de bandera, un punto malo. Corre la collera número 12 de la Asociación Norte Grande. Con los jinetes Eduardo Olivares y Javier Núñez. En Rugosa y Don Jerónimo. A la puerta Leyvas y Aguinaga. Tudela y Tudela se preparan. Villelas y Delajara la huayte. Un punto bueno. Hasta cuando corazón siempre ama a quien no merece, porque en el amor carece, no entiende esta razón. Más siempre ha de padecer, por no ser correspondido, por no lograr tu querer, se siente solo y perdido. Hasta cuando corazón vas a sufrir esta pena, si estás muriendo de a poco por esta horrible condena. Cero punto. Olvida ya este dolor y lanza tu amor al viento. Verás que este sufrimiento se irá y vendrá un nuevo amor. Verás que este sufrimiento se irá y vendrá un nuevo amor. Cero punto. A ti salen. La carrera corrida, un punto bueno Corren La collera número 13 De la Asociación Cuyo Corrinete Federico Leiva Y Alejandro Aguinaga Empada doble y rastora A la puerta a Tudelas y Tudelas Y él ahí de la cara se prepara Ramírez y Copelo, no voy Punto malo Lo mejor es no olvidarse por el mal que te causó Hasta cuando corazón Vas a sufrir esta pena Si estás muriendo de a poco Por esta horrible condena Olvida allí a este dolor Y lanza tu amor al viento Verás que este sufrimiento se irá y vendrá un nuevo amor Tres puntos buenos Verás que este sufrimiento se irá y vendrá un nuevo amor El novillo no fue enquinchado Cero puntos Carrera corrida, dos puntos buenos Corre la collera número 14 De la Asociación Santiago Con los jinetes Julio César y Julio César Tudela En Obsequio y Olvido A la puerta a Villelas y de la Jara Ramírez y Copelo se preparan Tamayo y Romero a la Guayte Un punto hoy Un punto hoy Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Lo vio suelto en la tajada Dos puntos malos Carrera corrida, tres puntos malos Corre la collera número 15 De la Asociación O'Higgins Con los jinetes Luis Felipe Villela y José Antonio de la Jara En Timbero y Morocho A la puerta Ramírez y Copelo Tamayo y Romero se preparan Un punto malo Pinojita, Mayo a la Guayte Eres tú El amor de mi vida La ilusión escondida Que se arrulla en mi ser Gran amor Un punto malo por votar en hoy Que me vio el embeleso Con lo dulce de un beso Con sabor y placer Eres de todas mis cosas El preferido Tres puntos buenos Eres de todas las flores Mi consentido Gran amor Que me vio el embeleso Cuatro puntos buenos Con lo dulce de un beso Con sabor y placer Cero punto Carrera corrida Cinco puntos buenos Corre la collera número 16 De la Asociación O'Higgins Cristian Ramírez y Vitorio Copelo En Farandulero e Intachable A la puerta Tamayo y Romero Pinojita, Mayo se preparan Huertas y Huertas a la Guayte Cero fue Nuestro amor un secreto Que vivimos contentos En cada atardecer Punto bueno Punto bueno El amor de mi vida La ilusión escondida Con sabor y placer Dos puntos buenos Eres de todas mis cosas El preferido Eres de todas las flores Mi consentido Gran amor Que me vio el embeleso Con lo dulce de un beso Con sabor y placer El lobillo se detuvo en la tajada Cero puntos Tres puntos buenos Te van a hacer Barrera, corrida, seis puntos buenos. Corre la collera número 17 de la Asociación O'Higgins. Con los jinetes Diego Tamayo y Alberto Romero. En recuerdo y cuchuflí. A la puerta, Pinos y Tamayo. Huerta y huerta se preparan Maruri y Bergar a la White. Un punto hoy. Raspada, cero punto. Don Agustín Villarroel, por favor, informaciones. Yo vengo conmigo y vuela cantando de angostura. Una tonaita que tengo mejor que la llevo al cura. Mi novio me dijo un día, entre diablura y diablura. Dime si tú me querías, vamos pa' la casa el cura. Ay, negro, negro del alma, mira que te estoy queriendo. Arriba de un poquitito que por vos me estoy muriendo. Ay, negro, negro del alma, mira que te estoy queriendo. Tres puntos buenos. Arriba de un poquitito que por vos me estoy muriendo. Arriba de un poquitito que por vos me estoy muriendo. Arriba de un poquitito que por vos me estoy muriendo. Tres puntos buenos. Corre la collera 18 de la Asociación Santiago Oriente. Con los guinetes Pablo Pino y Mario Tamayo En Misteriosa y Loco Lindo A la puerta, huertas y huertas Maruris y Vergara se preparan Durán y Castro a la huaite ¡Eso, campañito, ponen, mamá! Justo malo El otro día fui al cerro A platicar con mi negro Pero me echaron los perros Y me corretió mi suegro Entonces corrí pa'l bajo Y yo me sentí reasustada Cuentar que cuesta trabajo Botarse enamorada Si no va Ay, negro, negro del alma Mira que te estoy queriendo Arrímate un poquitito Que por vos me estoy muriendo Ay, negro, negro del alma Mira que te estoy queriendo Arrímate un poquitito Que por vos me estoy muriendo Arrímate un poquitito Que por vos me estoy muriendo Tres puntos buenos Atajada no definida Cero puntos Carrera corrida Dos puntos buenos Corre la collera 19 De la Asociación Valparaíso Con los jinetes Pedro y Pedro Huerta En tempranero y alfarero A la puerta Maruri y Vergara Durán y Castro se preparan Vidal y Hernández a la huayte Banditote Más Antes de la Wanda Orgot uj evolucion suffer Un poquitito Maní Con filado Por vos aburrís Un punto malo. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida. Diez puntos buenos. Corre la collera número veinte de la Asociación Litoral Central. Con los jinetes Jaime Maruri, Pedro, Pablo, Vergara. En pintado y libro grande. A la puerta Durán y Castro. Vidal y Hernández se preparan. Criadero Palmas de Peñaflor a la Guaite. Punto bueno. Punto bueno. Dos puntos malos. Toma esta rosa encarcelada y ábrela que está en capullo. Toma esta rosa encarcelada y ábrela que está en capullo. Ahí verás mi corazón abrazado con el tuyo, abrazado con el tuyo, pero el alma se parará. No llores mi alma, no llores no, que por tus penas me muero yo. No llores mi alma, no llores no, que por tus penas me muero yo. No llores. No llores. No llores. No llores. Cuantos hitos mis amigos cuyanos fue. El caballo se enderezó en la entrada de la tajada a cero puntos. La rosa que tú me diste En prueba de nuestro amor Caballo abierto en la zona de postura, cero puntos La rosa que tú me diste En prueba de nuestro amor Caballo abierto en la zona de postura, cero puntos Corre la collera número 21 de la Asociación Los Andes Y la marchita del sol Y la marchita del sol Y la marchita del sol A la puerta Vidal y Hernández Criadero Palma de Peñaflor se prepara Del Real y Valdivia al Aguayte Un punto bueno Dos puntos palos Mi alma de luto se viste Y se encuentra sumergida Mi alma de luto se viste Y se encuentra sumergida Por eso canto tan triste Porque la veo vencida Porque la veo vencida La rosa que tú me viste No llores mi alma No llores no Que por tus penas me muero yo No llores mi alma No llores no Que por tus penas me muero yo No llores mi alma No llores mi alma ¡Tres puntos buenos! ¡Tres puntos buenos! ¡Tres puntos buenos! ¡Corre la collera 22 de la Asociación Petorca! Con los jinetes Eduardo Vidal y Emerson Hernández. Entrigal y efectivo. A la puerta, Criadero Palmas de Peñaflor. Del Real y Valdivia se preparan... ...Ortega y Ortega-Laguayte. ¡Tres puntos buenos! 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 Un punto bueno. Cero punto. Fuera zona. Cero punto. El novillo no fue en Quinchado. Cero punto. Carrera corrida. Un punto bueno. Corre la collera número 23 de la Asociación Santiago. Con los jinetes Juan Fernando Atavales y Francisco Moreno en títere y talonera. A la puerta del Real y Valdivia. Ortega y Ortega se preparan. Troncoso y Santana la Guaite. Punto bueno. Dos puntos malos. Y les recordamos que este rodeo está siendo transmitido en su totalidad a través de YouTube por el canal JP Rodeos Live. A través de la plataforma de YouTube por el canal JP Rodeos Live, donde serán transmitidos todas las series y los pormenores de este rodeo, repechaje, centro honor. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. No llores que ya es tarde y no ves que estoy enferma y prefiero morirme antes de que vivas. Carrera, corrida, siete puntos buenos. Corre la collera 24 de la Asociación Santiago Poniente. Con los jinetes Camilo del Real y Juan Carlos Valdivia. En acampaíte y cautivo. A la puerta Ortega y Ortega. Troncoso y Santana se preparan. Criadero San Jorge de Canela la Guaite. Un punto malo. Criadero San Jorge de Canela la Guaite. Criadero San Jorge de Canela. 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 ¡Tres puntos buenos! La carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera número 25 de las asociaciones Cordillera y los Andes. Con los guinetes Jorge Antonio Ortega y José Luis Ortega en rechazo y cervecero. A la puerta Troncoso y Santana. Criadero San Jorge de Canela se preparan. Álvarez y Valencia y Alahuayte. Un punto bueno. Cero punto. Dos puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, seis puntos buenos. Corre la collera número 26 de la asociación Cordillera. Con los guinetes Francisco Troncoso y Nicolás Santana en Cosacho y Tapabocas. A la puerta Criadero San Jorge de Canela. Álvarez y Valencia se preparan. Va Rocío Arraño a la guaita. Va Rocío Arraño a la guaita. Va Rocío Arraño a la guaita. Un punto bueno. Cero. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Dos puntos malos. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera 27 de la Asociación Norte Grande. Criadero San Jorge de Canela. Con los guinetes Daniel Nadeau y Hans Rojo. En enchispado y entonado. A la puerta Álvarez y Valencia. Barros y Arraño se preparan. Figueroa y Figueroa la Guayte. Un punto malo. Tijera en la cancha, un punto malo. Un horretelano de amor, planta una planta y se va. Un horretelano de amor, planta una planta y se va. Cero punto. Cero punto. Caballo derecho en la zona de postura, cero punto. Y se va. Un horretelano de amor, planta una planta y se va. Un horretelano de amor, planta una planta y se va. Así no va. Un horretelano de amor, planta una planta y se va. 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 Un horretelano de amor, planta una planta y se va. Un horretelano de amor, planta una planta y se va. Un horretelano de amor, planta una planta y se va. 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 ¿Qué cosa es tener amor? Tres puntos buenos En eso no hay que confiar ¿Qué cosa es tener amor? En eso no hay que confiar Que lo mucho que se quiere Poco se llega a gozar Poco se llega a gozar Carrera, corrida, cuatro puntos buenos Corre la collera 29 de la Asociación Talagante Con los jinetes Gabriel Barros y Cristian Arraño En Michini Consejo A la puerta Figueroa y Figueroa Bergar y Pavé se preparan González y Olivos a la Guayte OM PUNTO E OM PUNTO E Raspa a cero punto El caballo se enderezó en la zona de postura Cero puntos Tres puntos buenos Carrera, corrida, cuatro puntos buenos Corren la collera número 30 de la Asociación Maipo Con los jinetes Sergio y Carlos Figueroa En Dragón y Bribón A la puerta PUNTO MALO A la puerta Vergara y Pavés González y Olivos se preparan Garrido y Vives a la Guayte Vives a la Guayte Vives a la Guayte Cero punto Cero punto El novillo cayó y nos fue enquinchado Cero punto Cero punto Carrera, corrida, un punto malo Corre la collera 31 de la Asociación O'Higgins Con los jinetes José Miguel Vergara y Darío Babés En Morenaza y cojinete A la puerta González y Olivos Garrido y Vives se preparan Contece y Arriagada la Guayte El conductor del vehículo Kia Blanco Placa patente RCXF60 Dirigirse a su vehículo Ya que se encuentra personal policial con él El vehículo Kia color blanco Placa patente RCXF60 Dirigirse a su vehículo por favor Un punto bueno Un punto bueno Cero punto Cuatro puntos bueno Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera corrida Nueve puntos buenos Corre la collera 32 de la Asociación Litoral Central Juan Pablo González y Francisco Olivos En contrabando y chinganero A la puerta A la puerta agarridos y vives Con teces y arriagadas se preparan Como rayitos que por la noche se asoma Así llegó tu cariño Pa' darle vida a mi amor Cansado ya de buscar Mi corazón se quedó Prendido de tu mirada Con la alegría anhelada Que tanto y tanto buscó En ti encontré Todo lo que quería Un cariño sincero Un amor de verdad En ti encontré Todo lo que buscaba Presa de tu mirada Por siempre voy a estar El caballo se abrió A la entrada de la tajada Cero punto Enquinchalo Si pa' querer yo he nacido Pa' querer yo viviré Porque el cariño que siento Es más dulce que la miel Miel que me endulza la boca Cuando te llevo a besar Y entre suspiro y suspiro Miro tus ojos y digo Pucha que lindo es amar En ti encontré Todo lo que quería Un cariño sincero Un amor de verdad Hoy yo suelto en la tajada Dos puntos malos Todo lo que buscaba Presa de tu mirada Por siempre voy a estar En ti encontré Todo lo que quería Arrera corrida Tres puntos malos Corre la collera 33 de la asociación Valparaíso Con el amor de verdad Te encontré En el bustero y la pinta A la puerta Contece y arriagada Pinto y Macaya Se preparan Araya y Román A la guayte Tiraditos a morir Punto bueno Dos puntos buenos Que el P 어차피 Civil Tres puntos malo Raspada, cero puntos. Cero puntos. Carrera, corrida, tres puntos buenos. Corre la collera, treinta y cuatro de la asociación Río Cachapual. Con los jinetes Raúl Contese y Marco Arriagada. En no me voy y temporera. A la puerta Pintos y Macaya. Arayas y Román se preparan. García y Vázquez a la huayte. Arayas y Román se preparan. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Arayas y Román. Arayas y Román. ¡Gracias! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Tres puntos buenos! ¡Carrera corrida, once puntos buenos! ¡Qué le puso buena, güey! ¡Corre la collera treinta y cinco de la Asociación Coquimbo! Los jinetes Pedro Pinto y Manuel Esteban Macaya ¡Que no me olvides y Farrero! ¡A la puerta Arayas y Román! García y Vázquez se preparan Los ojos de mi negrito Son azules como la mar Y su espíritu hermosura Por su ternura tan original ¡Cuánto bueno! Él es mi amor Mi amado es Él es mi amor Mi amado es Y yo sin él no vivo Nada consigo sin su querer Y yo sin él no vivo Nada consigo sin su querer ¡Cero punto! ¡Dele, dele! ¡Dos puntos buenos! ¡Dos puntos buenos! Cuando el sol de la mañana A mi ventana viene a alumbrar Se me imagina estar viendo Esa sonrisa tan singular ¡Cero punto! Cuando el sol de la mañana A mi ventana viene a alumbrar Se me imagina estar viendo Esa sonrisa tan singular ¡Cero punto! Cogemos ahedra Y yo sin él no veo Un punto bueno Cuando me llegue la muerte Solo le pido a mi agonizar Que no lo sepa mi negro Porque no quiero verlo llorar Cuando me llegue la muerte Solo le pido a mi agonizar Que no lo sepa mi negro Porque no quiero verlo llorar Él es mi amor Mi amor Él es mi amor Mi amado es Y yo sin él no vivo Nada conocemos Corre la collera número 37 De las asociaciones Santiago y Santiago Oriente Con los guinetes Benjamín García y Guillermo Vázquez En reavispado y caramba A la puerta Silva y Allende Bravos y bravos se preparan Medina y Cruz a la guaita Punto malo Tres puntos buenos Dos puntos buenos Cero puntos Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corren La collera 38 de la Asociación Talagante Con los guinetes Emanuel Silva y Francisco Allende Enmi Moreno y Santunguero A la puerta Bravos y bravos Medina y Cruz se preparan Zamora y Ponce a la guaita Un punto bueno Un punto bueno Cero punto Cero punto Estaba de calculated en un alrededor de la guaita Un punto bueno ¡Tres puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! Que cada vez que me miras me las clamas en el alma Penas marchitas, llevo en el alma Penas marchitas, llevo en el alma Las ilusiones que un día vida mía se forjara Las ilusiones que un día vida mía se forjara Carrera corrida, ocho puntos buenos Corre la collera 39 de la Asociación Litoral Central Con los jinetes Sergio Bravo y Sebastián Bravo En picaresca y extraviso A la puerta Medinas y Cruz Zamora y Ponce se preparan Miranda y Acevedo Alahuayte Punto bueno No hay ojos más desgraciados Para mirar que los míos Cero punto ¿Dónde son amorres y dos? Penas marchitas Llevo en el alma Cero punto Atajada no definida Cero punto Cero punto Música Carrera 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 corrida, un punto bueno Corre la collera número 40 de la Asociación Ñuble Con los jinetes Cristian Medina y Felipe Cruz Es nochero y soberbia A la puerta Zamora y Ponce Miranda y Acevedo se preparan Ruiz y Barros Alahuayte Con los jinetes Reñir Porque siempre han de mirar Lo que no han de conseguir Con mis ojos tengo rabia Con ellos he de reñir Porque siempre han de mirar Lo que no han de conseguir Penas marchitas Llevo en el alma Dos puntos malos Penas marchitas Llevo en el alma Las ilusiones que un día Vida mía Vida mía se forjara Las ilusiones que un día Vida mía se forjara Llevo en el alma El no ha de conseguir Vida mía Vida mía Los Killian eyebrows Vida mía 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 Tres puntos buenos. Ahí abierto en la zona de postura, cero puntos. ¡Sabor y helado! ¡Miradito, Sabor y! Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera número 41 de la Asociación Petorca. Con los jinetes Enrique Zamora y Matías Ponce. Encantarito y relincho. A la puerta Miranda y Acevedo y se preparan Ruiz y Barbos. Criadero la espuna la huayte. Un punto bueno. El novillo cortó bandera de salida. Un punto malo. Novillo suelto en la tajada. Dos puntos malos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Criadero las punas se preparan, infantes y aravena la guaita. Gracias por ver el video. Cero punto. Criadero las punas. Cuatro puntos buenos. Fuerzas después a darme un abrazo. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corre la collera 43 de la Asociación Santiago Sur. Con los jinetes Emiliano Ruiz y Nicolás Barros. En patraña y rescate. A la puerta criadero las punas. Infante y aravena se preparan. Cerda y Enrique Salahuaytes. Un punto bueno. Cero punto. 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 Después después a darme un abrazo. Carrera corrida, ocho puntos buenos. Corre la collera 44 de la Asociación Curicó. Cero y acá. Cero punto suこんな. Seekiritas darme un abrazo. Cero punto. Major musas pa arrisar la carrera. En pit ówachissica. En patraña y arra Haveno. Cero decibelo en barri möchte. En patroMA en barriera. Punto malo. Y en la derecha en la zona de postura, cero punto. Cero punto. Y en la derecha en la derecha en la zona de postura, cero punto. Y en la derecha en la derecha en la derecha en la derecha en la derecha. Corre la collera 45 de la Asociación Melipilla. Con los jinetes Francisco Infante y Johnny Aravena. En rebrote y refresco. A la puerta, Cerdas y Enríquez. Ortega y Busto se preparan. Lau y Avendaño a la huayca. Y en la derecha en la derecha. Cerdas y jefe. Y en la derecha en la derecha. Cerdas y jefe. El novillo cortó donde era de salir un punto malo A mi árbol até con anhelo, pero tu precioso cielo me has pagado con renda Cuatro puntos buenos Seguridad que acabaste para mí Porque yo muy mal nací a este mundo desdichada Vengo de ti separado El novillo suelto en la tajada, dos puntos malos Carrera corrida, dos puntos buenos Corre la collera 46 de la Asociación El Libertador José Martín Cerda y Guillermo Enrique en Cofre y Olvido A la puerta Ortega y Gusto Lau y Avendaño se preparan Última collera del primer animal de esta serie mixta Un punto buen Es que es tan mala mi suerte Un punto buen Ahora sí Dos puntos malos Dos puntos malos Al fin tormento querido Me retiro sin consuelo Para reclamar al cielo De esta tumba en la falsidad En la hora de mi partida Veré aumentar mi dolor Tres puntos buenos Ver el fin de mi pasión Viéndote en otro poder Pero yo que voy a ser Separada de tu amor Cero punto Cero punto Adiós Adiós, adiós, alma mija Ya que tú no fuiste cierto Más vale me hubiera muerto Carrera corrida, dos puntos buenos Corre la collera 47 de la Asociación San Felipe Con los ginetes Jorge Ortega y Claudio Bustos En morguilla y Pituca A la puerta la huyaba en daño Última collera del primer animal Para que veas que es cierto Un bien con un mal se paga Punto bueno Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera corrida, doce puntos buenos Corre la collera 48 de la Asociación Arica y Tarapacá Con los ginetes Renato Lau y L. Diera Vendaño En pililo y Patrimonio Última collera del primer animal de esta serie mixta Pues tómalo Tómalo Cero punto 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 El último consuelo Que a mí me falta Me espera que hace cansar Mis esperanzas La carrera ha corrido un punto malo, capataz de corrales 12 novillos a la manga. La carrera ha corrido un punto malo. La carrera ha corrido un punto malo, capataz de corrales 12 novillos a la manga. La carrera ha corrido un punto malo, capataz de corrales 12 novillos a la manga. La carrera ha corrido un punto malo, capataz de corrales 12 novillos a la manga. La carrera ha corrido un punto malo, capataz de corrales 12 novillos a la manga. La carrera ha corrido un punto malo, capataz de corrales 12 novillos a la manga. La carrera ha corrido un punto malo, capataz de corrales 12 novillos a la manga. Para dar inicio al segundo animal de la serie mixta. Queremos dar los agradecimientos a las siguientes empresas y criaderos. La carrera ha corrido un punto malo, capataz de corrales 12 novillos a la manga. Queremos dar los que era el otro humano, capataz de corrales 13 novillos a la andra, capataz de corrales 13 novillos a la manga. La carrera ha un punto malo y represent Roger 안녕하세요, capataz de corrales 12 novillos. Puesnew iris está interiorizando por jaupit형 y плохosish exitos English novillos a la censura sergas. Barros Villasante Criadero Santa Nolia de la familia Manso Quesada Criadero Los Tacos de Rumay Criadero Los Turunos de la familia Correa y Criadero Las Casas de Carén de la familia Gude Para todo ello les pido un fuerte y cariñoso aplauso Muy buenas tardes amigos Soy Fernando Cardemil y recibiendo una invitación de la asociación Meripilla y también de Jaime Pastén JP Rodeos Live estaremos acompañando en la transmisión en alguna de las series de este último clasificatorio y ya el quinto clasificatorio previo al Gran Campeonato Nacional de Rodeo Corriendo la serie mixta esta jornada del día jueves 48 collaras dieron inicio a este primer animal 12 collaras de 5 puntos buenos hacia arriba Correrán el segundo animal ahí estamos entonces comenzando el segundo animal de esta serie mixta acá hay Melipilla Medialuna de Chocalán y está corriendo la collera número 7 de la planilla Santiago Sur Criadero Carmen Denilabo y Aníbal Barahona y Nicolás Arevalo corriendo al comentarista y Coelemu con 8 puntos buenos en el primer animal salen con el punto bueno y es el Nico Arevalo que va a la mano de adelante también estaremos en la cancha ahí con Don Diego Concha 0 puntos en esa primera llegada vamos a ver lo que hace Aníbal Barahona a la mano atrás decíamos 12 collaras de 5 puntos buenos hacia arriba mañana estaremos durante todo el día comenzando la jornada habitual con la serie de criaderos Lamentable a la mano atrás habían comenzado muy bien con los 8 puntos buenos no marcaron en la primera atajada 2 puntos malos para Aníbal Barahona a la mano atrás Criadero Carmen Denilabue mañana estaremos también junto a Gustavo Vera en la serie de criaderos también en la serie de potros y en la gran final de este clasificatorio decíamos ya hay 108 collaras clasificadas en los 4 clasificatorios que ya se han realizado faltan las 27 últimas colleras para completar el total que llegará a Rancagua 0 puntos en la última la carrera corrió un punto malo corre la collera número 15 de la asociación O'Higgins con los gines de Luis Felipe Villela y José Antonio de la Jara en Timbero y Morocho collera con 5 puntos buenos a la puerta Ramírez y Copelo huertas y huertas se preparan Criadero Palma de Peña Flor a la Guaita y ahí está saliendo el noillo de la Piñadero colleras número 15 O'Higgins son Luis Felipe Villela y José Antonio de la Jara en Timbero y Morocho hicieron 5 puntos buenos en el primer animal 48 colleras corrieron en el primer toro las 12 mejores el segundo recordemos las mejores 6 en el tercero más los empates para ver quiénes son los primeros tres clasificados de este clasificatorio repechaje centro norte acá en la medialuna de Melipilla punto bueno salen con el punto bueno el Felipe Villela quien sale a la mano adelante la real por otro de la Jara y la primera no puede marcar en esa primera llegada cero punto vamos a ver qué es lo que hace José Antonio de la Jara a la mano atrás ahí sí está marcando buena llegada a la mano atrás tres puntos buenos están los tres puntos buenos a la mano atrás de José Antonio de la Jara le queda la última Luis Felipe Villela Club Doñigüe asociación O'Higgins llega grande en la última ahí están los cuatro puntos buenos carrera de ocho que los deja con tres en total carrera corrida ocho puntos buenos corre la collera dieciséis de la asociación O'Higgins con los guinetes Cristian Ramírez y Vittorio Copelo el farandulero intachable de collera con seis puntos buenos a la puerta huerta y huerta criadero palma de Peñaflor se preparan Ortega y Ortega los guayos ya estamos viendo a otra collera de O'Higgins y también del club Doñigüe el ex campeón de Chile recordemos allá el 99 Cristian Ramírez ahora acompañando a Vittorio Copelo corriendo al farandulero e intachable están con seis puntos buenos salen con el punto bueno es Vittorio Copelo quien va la mano adelante la reina Cristian Ramírez muy acomodo cero puntos cero puntos en esa primera llegamos a ver lo que hace Cristian Ramírez decíamos junto a Mario Valencia campeones de Chile allá en el año 1999 con las mantas del criadero Los Frennos asociación Valparaíso cero puntos cero puntos también da la mano de atrás que lo que dice el jurado en esa última cuatro puntos buenos en la última para Vittorio Copelo entonces carrera de cinco carrera corrida cinco puntos buenos corre la collera 19 de la asociación Valparaíso con los guinetes Pedro Huerta y Pedro Huerta en tempranero y alfarero collera con diez puntos buenos a la puerta criadero Palmas de Peña Flor Ortega y Ortega se preparan Vergara y Pabé Salahuayte ya estamos viendo a la collera ahí estamos con la collera número 19 de Valparaíso lo habíamos nombrado Huerta y Huerta que están con diez puntos buenos Pedro Antonio y Pedro Manuel diez puntos buenos en el primer animal cero punto ahí también no vale la tajada ya se desacomodó en la postura ya entrando en la zona en la zona de postura así es cero puntos le queda la última entonces a la collera del club Villa Alemana asociación Valparaíso Huerta y Huerta y es grande ahí están los cuatro puntos buenos estuvo a punto caerse el novillo en la arrastrada pero llegó bien cuatro puntos buenos en la última llegan a 15 llegan a 15 por la collera 23 de la asociación Santiago Sur criadero Palmas de Peña Flor con el jinete Juan Fernando Atavales y Francisco Moreno en títere y talonera collera con siete puntos buenos a la puerta Ortega y Ortega Vergara y Pabé se preparan coste señal y agada a la huaite ya estamos viendo la collera de la asociación Santiago Sur criadero Palmas de Peña Flor con Francisco Paco Moreno y Fernando Atavales corriendo a la collera mixta del títere y talonera salen con el punto bueno y el títere es el que va la mano adelante este hijo del espejo y la peregrina con la monta de Francisco Bruno hicieron siete en el primer animal no puede marcar en esa primera llegada jornada del día jueves corriendo en este clasificatorio por la gran cantidad de colleras 154 colleras llegaron a este clasificatorio estamos con Diego Concha ya en la cancha así a cero puntos en esa primera llegada cuénteme Diego allá en la cancha con la cancha con la cancha ¿Qué pasó, Feñita? ¿Qué pasó, Feñita? Jorge y José Luis Ortega, corriendo al rechazo y cervecero. Salen con el punto bueno. Jorge Ortega quien va la mano adelante. Coyera emblemática. De grandes actuaciones en el campeonato nacional de rodeo esta collera de Ortega y Ortega. Le corre el novello a la mano de adelante, no puede marcar. Cero punto. Cero punto, ¿sabes lo que hace José Luis Ortega? Este reconocido jinete de larga trayectoria de los Andes a la mano atrás. Tampoco puede marcar. Cero punto. Cero punto. Cero punto. Abre la corrida, cero punto. Corre la collera, treinta y cinco dólares. La orientación o jignis. Con los jinete José Miguel Vergara y Darío Mavés. En Monazza y cojinete, collera con nueve puntos. De la tarde a hacerla un poquito más fuerte. Con nueve puntos buenos estamos viendo otra collera de O'Higgins. Club Las Cabras, José Miguel Vergara y Darío Pavés. Morenaza y cojinete. Hicieron nueve en el primer animal. Vamos a ver qué es lo que hace. A la mano adelante, José Miguel Vergara. Punto bueno. Salen con el punto bueno. Bueno, el noillo. No puede marcar en esa primera llegada José Miguel. Cero punto. El turno a la mano atrás para Darío Pavés. raspada, no la definió. Raspada, cero punto. La última entonces para José Miguel Vergara. Lamentable, dos puntos malos. La tajada, dos puntos malos. Corre la collera 34 de la asociación Río Cachapuera. El jinete Raúl Costese y Marco Antonio Arregada. Es no me voy y temporada collera con 11 puntos. A la puerta Silva y ayer. Y anda, ya se vea, no se preparan. Ruiz Ibarro Salahuaite. Estamos viendo la collera número 34 de Río Cachapuera. Raúl Contese y Marco Arregada. No me voy. Y temporada que están con 11 puntos buenos. Buena carrera hicieron en el primer toro. Vamos a ver cómo les va en este segundo animal. Un punto bueno. Salen con el punto bueno. Marco Arregada que va la mano adelante. La rea Raúl Contese. Vamos a ver lo que hizo el tirado. Salen con la llegada. Le pelea. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Vamos a retomar. Hacia la mano atrás. Vamos a ver lo que hace Raúl Contese. Entonces, tenían 11 puntos buenos en el primer animal. Hicieron dos puntos malos en la primera. Ahí sí está marcando. Tres puntos buenos. Ahí están los tres puntos buenos de Raúl Contese. A la mano atrás. Le queda la última. A Marco Arregada. A la última. Entra bien en la postura. Tres puntos buenos. Carrera de cinco. Carrera corrida. Cinco puntos buenos. Corre la collera 38 de la Asociación Talagante. Con los giretes de Manuel Silva y Francisco Allende. Esmi Moreno y Sanduquero. Collera con ocho puntos buenos. A la puerta Miranda y Acevedo. Ruiz y Barro se preparan. Ortega y Gusto Salahuaite. Última collera del segundo animal. Ahí estamos con Diego Concha en la pista. Feñita, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Estamos acá con Marco Arregada. Entonces, cuéntanos un poquito las impresiones ahí. Cómo estamos ahí para llegar a Rancagua. Con todas las ganas. Estamos con todas las ganas. Los calles andan súper bien. ¿Pero esperar el resultado? Esperando el resultado, no. Perfecto. Muchas gracias, Chiquito. Ahí está. Feñita, dale. Atajada, no definida, cero punto. Gracias, Diego. Ahí en la cancha con Marco Arregada. Agitado el hombre después de la carrera que hicieron. Vamos viendo entonces a la mano de atrás a Francisco Allende. En esta yegua. También tiene larga trayectoria la Minegra. Vamos a ver cómo concluye en la última. Emanuel Silva. Así es, tres puntos buenos. En la última, dice la dupla de jurados, Ignacio Navarro y Juan Pablo Cardemil. Arregada, corrida, siete puntos buenos. Corre la collera, 42 de la Asociación El Libertador. Elizardo Miranda y Leandro Acevedo. En heredero y zaranda, collera con ocho puntos buenos. A la puerta, Ruiz y Barros. Ortega y Busto se preparan. Última collera del segundo animal. Ya comenzamos a revisar las tres últimas colleras de este segundo animal. Y también mencionar, han sido semanas duras para la zona centro-norte. Así que esta serie y el clasificatorio en general, y esta transmisión se la dedicamos a Juan Carlos Villarroel y Felipe Vial. Dos grandes corraleros que partieron y que dejaron una huella imborrable en el rodeo. Estamos viendo ya la collera número 42 del Libertador. Elizardo Miranda y Leandro Acevedo. Tenían ocho puntos buenos en el primer torno en heredero y zaranda. Gran cantidad de público se acercó a la medialuna de Chocalán por orden del señor Capataz se cambia el oillo. Este día jueves. Cambio de noillo ahí, por orden del Capataz. Alejo noillo nuevo con tres vueltas buscando la tajada de la mano de atrás. Así es, ya se había realizado el piño en la primera llegada. Dos puntos malos. O sea, ahí cambio de noillo con tres vueltas hacia la mano de atrás. Capataz atento con el portero Román a tres vueltas buscando la segunda tajada. Capataz atento con el portero Román y ahí salen hacia la mano atrás entonces la collera de Miranda, ya se ve. Una gran desallegada, cortó bandera de salida. El oillo cortó bandera de salida, un punto malo. Le queda la última, la collera de la asociación, el libertador. Cero puntos, sin opción. Carrera, corrida, cinco puntos malos. Corre la collera, cuarenta y tres de la asociación Santiago Sur. Emiliano Ruiz y Nicolás Barros en el patraña y rescate. Collera con ocho puntos buenos. A la puerta Ortega y Bustos. Índima collera del segundo animal de la serie mixta. Ya estamos viendo la collera que tiene ocho puntos buenos en el primer animal de Santiago Sur. Estos son Club La Granja, Emiliano Ruiz y Nicolás Barros en el patraña y rescate. Estamos salvando al Club de Guasos Verde Legión. Salen con el punto bueno y es Emiliano Ruiz quien va la mano adelante. Collera de Barros y Ruiz que tienen ya dos colleras clasificadas para el Campeonato Nacional de Rodeo. Fue allá en el convento. Cero puntos. Litoral central, cero puntos en la primera. Vamos a ver lo que hace Nicolás Barros a la mano de atrás. Ahí está llegando. Ahí está llegando. Tres puntos buenos Así es, ahí están los tres puntos buenos Y a la última La de Emiliano Ruiz No, cero puntos Cero puntos Carrera corrida Cuatro puntos buenos Corren La collera número 47 De la Asociación San Felipe Con los jinetes Jorge Ignacio Ortega Y Claudio Eduardo Bustos En Morgulli Pituca Collera con 12 puntos buenos Última collera Del segundo animal Última collera del segundo animal Entonces collera número 47 De la planilla De San Felipe son Jorge Ignacio Ortega Y Claudio Bustos Morgulli Pituca Hicieron 12 puntos buenos El mejor puntaje En el primer animal Recordemos las seis mejores colleras Correrán El tercer y último Animal de esta Serie mixta Dando inicio A este clasificatorio El último El quinto Correspondiente a la zona Centro-Norte del país Punto bueno Salen con el punto bueno Es el jinete Claudio Bustos Quien va la mano adelante Y está marcando Tres puntos buenos Tres puntos buenos En esa primera Llegábamos a lo que hace Su compañero Jorge Ortega La mano atrás Asociación San Felipe Y también está marcando Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tenían dos en el primero Se está escapando Esta collera Y también está marcando Tres puntos buenos Carrera de diez Que los deja Con veintidós Y a la punta Carrera corrida Diez puntos buenos La parada de Corrales Siete novillos A la manga La parada de Corrales 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos a Benjamín y Víctor Hugo Tardona allá en Isla de Maipo de Aero Bonbenja enviando cariños y siguiendo la transmisión Bueno Alberto Carrasco allá en Ñugle también enviando muchos cariños un gusto estar nuevamente transmitiendo acá un clasificatorio carrera corrida cinco puntos buenos borra la collera 23 de la Asociación Santiago Sur criadero Palmas de Peña Flor Juan Fernando Atavales y Francisco Moreno en títera y talonera collera con 12 puntos buenos a la puerta con Tese ya regalada Silva y Allende se preparan Ruiz y Barros a los guaites ya está Palmas de Peña Flor entonces en la Piña Aero con los jinetes Francisco Moreno y Juan Fernando Atavales punto bueno y es Peña Atavales quien sale la mano adelante pero está allí Linda llegó a la talonera la nieta del talento fija el tintineo cero punto cero punto no puede marcar en esa primera llegada vamos a ver lo que hace Francisco Moreno a la mano atrás en el títere y yo suelto la tajada dos puntos malos dos puntos malos se la tenían que jugar como habían marcado en la primera entraron con el corte justo de 12 puntos así que tenían que salir a marcar y esto recién está comenzando ya la tendremos linda jornada serie creadores caballos llevo así por otro la última llegada para Fernando Atavales cero punto cero punto carrera corrida un punto malo corre la acollera número 34 de la asociación Río Cachapuá con lo jinete Raúl Contese y Marco Antonio Arriegada que no me voy y ten por acollera con 16 puntos buenos a la puerta Silva y Ayete Ruiz y Barro se preparan Ortega y Bustos a las guaites ya estamos viendo la acollera 34 de la planilla Río Cachapuá con Raúl Contese y Marco Arriegada que están con 16 puntos buenos punto bueno ahí está cantado el punto bueno es Raúl Contese quien va la mano adelante la red de Marco Antonio Arriegada no venía bien en la postura cero puntos un poco para marcar cero puntos vamos a ver lo que hace Marco Arriegada la mano atrás la pensación de esa tajada la mano atrás tres puntos buenos así es definió la mano atrás tres puntos buenos le queda la última a Raúl Contese Roillo suelto en la tajada dos puntos malos dos puntos malos en la última tajada carrera corrida dos puntos buenos corre la collera 38 de la asociación talagante Emanuel Silva y Francisco Allende Envi Moreno y Zandunguero collera con 15 puntos buenos a la puerta Ruiz Ibarra Ortega y Busto se preparan última collera del tercer animal de la serie mixta ya estamos viendo a la collera número 38 y talagante son Francisco Allende y Emanuel Silva Mi Moreno y Zandunguero tienen 15 puntos buenos 8 en el primero 7 en el segundo punto bueno salen con el punto bueno Francisco Allende quien va la mano adelante está muy bueno el novillo y ahí está marcando en la primera 4 puntos buenos están los 4 marcados en la primera vamos a ver lo que hace a la mano atrás Emanuel Silva en el Zandunguero extraordinario el novillo en este tercer animal y también marca 3 puntos buenos aquí están los 3 puntos buenos le queda la última a Francisco Allende que se están estarían clasificando entonces 4 puntos buenos 4 puntos buenos en la última al límite pero fueron 4 carrera de 12 que los deja con 27 carrera corrida 12 puntos buenos corre la collera 43 de la asociación Santiago Sur con los jinetes Emiliano Ruiz y Nicolás Barros en patraña y rescate última collera del tercer animal ya estamos viendo entonces a la collera de Emiliano Ruiz y Nicolás Barros corriendo a patraña sin rescate ellos están con 12 puntos buenos tienen que salir a superar un punto bueno la collera que ya tiene también 20 es Nicolás Barros quien va la mano adelante en el patraña está el nieto del reservado por la madre 3 puntos buenos están los 3 primeros puntos buenos vamos a ver lo que hace el experimentado jinete Emiliano Ruiz a la mano de atrás y también está marcando 3 puntos buenos y ahí están los 3 puntos buenos carrera de 7 ya van en 19 tienen que marcar en la última van a hallar despacio con el trote necesario y ahí están los 4 4 puntos buenos carrera de 11 que los deja con 23 y clasificación arrancaba con su tercera collera carrera corrida 11 puntos buenos corren la collera 47 de la asociación San Felipe con los jinetes Jorge Ignacio Ortega y Claudio Bustos el Morguilla y Pituca collera con 22 puntos buenos última collera del tercer animal de la serie mixta última collera entonces de este tercer animal de San Felipe Club Putaendo y pocas veces yo creo que corre una collera así tiene que mantener el punto bueno puede ser hasta 0 puntos puede ser hasta un punto malo y están clasificando punto bueno y salen con el punto bueno es Jorge Ortega quien va la mano adelante daré a su compañero Claudio Bustos 0 puntos 0 puntos 0 puntos en esa primera llegada vamos a ver lo que hace Claudio Bustos a la mano de atrás no tienen para aquí arriesgar los caballos para la final del domingo entonces con 27 puntos buenos el primer lugar se lo está llevando la asociación Talagante con los jinetes Francisco Allende y Emanuel Silva en Mi Morena y Sandunguero carreras de 8, 7 y 12 27 puntos buenos 0 puntos 0 puntos vamos a ver quien se queda con el segundo lugar dependiendo de la última atajada entonces que haga Jorge Ortega y si está marcando 3 puntos buenos así es carrera de 4 que llegan a 26 y se quedan con el segundo lugar para dejar a Emiliano Ruiz y Nico Barros en el tercer lugar de esta serie carrera corrida 4 puntos buenos en consecuencia campeones de la serie mixta la collera 38 de la asociación Talagante con los jinetes de Manuel Silva y Francisco Allende en Mi Morena y Sandunguero con 27 puntos buenos fuerte el aplauso para ellos el segundo lugar de la serie lo tiene la collera número 47 de la asociación San Felipe con los jinetes Jorge Ortega y Claudio Bustos en Morbuey y Pituca con 26 puntos vale muchas gracias Francisco y el tercer lugar de la serie lo tiene la collera 43 de la asociación Santiago Sur Emiliano Ruiz y Nicolás Barros en Patreña y Rescate con 23 puntos buenos fuerte el aplauso muchas felicidades y vamos al paseo señor Capataz Diego Concha ahí en la cancha está complicado poder hacer alguna nota pero si puede Feñita acá nos encontramos con Claudio que también nos va a dar las impresiones entonces de lo que ha sido la serie mixta en este clasificatorio de la serie de la serie muchas palabras se me vienen a la mente muy contento agradecer a mis compañeros a todo el equipo que está detrás que son fenomenales un saludo muy grande a mi madre este triunfo es para ella así que nada muy contento así es Feñita esa sola impresión entonces acá en la cancha gracias ahí estamos con Claudio Bustos entonces con el segundo lugar de esta serie y ahí están los tres primeros clasificados en este repechaje Centro Norte que están dando inicio a este clasificatorio con muy buen puntaje 27 en el primer lugar 26 en el segundo y 23 en el tercer lugar reiteramos el aplauso a los ganadores de la serie la collera de Manuel Silva y Francisco Allende en Mi Moreno y San Duquero con 27 puntos buenos en el segundo lugar la collera de Jorge Ignacio Ortega y Claudio Bustos en Morguilla y Pituca con 26 puntos buenos y el tercer lugar de la serie la collera de Emiliano Ruiz y Nicolás Barros en Patreña y Rescate con 23 puntos buenos ahí está entonces el paseo de los tres primeros clasificados en esta serie mixta agradecer nuevamente entonces a la asociación Meripilla la invitación para estar y poder acompañarlos en esta transmisión durante estos cuatro días de rodeo ahí estaremos en alguna de las series apoyando y también a JP Rodeos Live quien está encargado de llevar la transmisión en vivo hoy en directo a todo el país así que un gusto nuevamente reencontrarme con la gente del rodeo igual estuvimos en todos los clasificatorios reporteando pero acá estamos en las transmisiones así que un abrazo grande y nos veremos mañana ya con el comienzo de la serie criadores temprano en la jornada del día viernes muy buenas tardes y felicitaciones a estas tres colleras clasificadas recordemos que esta serie cuenta con el capataz de honor don Carlos Ureta Zavala quien fue distinguido por el club Mayoco y la asociación Melipilla y lo invitamos a recibir su reconocimiento previo a la premiación de los ganadores de esta serie por favor don Carlos venga a recibir su breve don Carlos Ureta Zavala gran hombre del rodeo y la preparación de caballos 69 años de edad lo que lleva toda una vida dedicada a los caballos de familia corralera su padre su hermano Julio quien lo inició en esto sus sobrinos todos dedicados al caballo se inició como corredor y arreglador aquí en Melipilla hace más de 50 años ha estado en varios criaderos algunos de ellos muy importantes en nuestro país ha participado en varios rodeos clasificatorios y en campeonatos nacionales siendo sus mejores participaciones estar tres veces en la final de Chile entre las 35 mejores colleras de Chile como arreglador trabajo entre varios los siguientes ejemplares la musaraña y el cumpa participantes de campeonatos nacionales el arrebol y pichero ambos terceros campeones de Chile el martirio y arisca ambos participantes del campeonato nacionales y en el ranking nacional año 2006 el reparo en Sarte martes 13 guerrero broche rehue relindo y rodaja del criadero la fantasía todos participantes de campeonatos nacionales una persona paciente responsable reconocida por su habilidad para el trabajo y preparación de caballos por su gran calidad humana amigo de sus amigos y reconocido por toda la afición corralera desde 2007 de vuelta en Melipilla en el criadero la fantasía una vida dedicada a su familia y a los caballos un guaso de verdad y gran hombre en todo sentido gritémoslo por favor un fuerte aplauso al capatán de honor de esta serie mixta don Carlos Zureta Zabal él recibe un galvano que es donado por el doctor Johan Gudes invitamos a que pasen las seis supremas a los campeones de la serie don Emanuel Silva y don Francisco Ayentes ellos se hacen acreedores a vedaya y escarapelas donadas por la asociación de rodeo chileno Melivilla más dos sacos de alimento donados por farmacias Astudilla entrega los premios y don Cristian Hermosilla y el fuerte aplauso para los campeones de la serie mixta por favor recibe su premio los segundos campeones don Jorge Ignacio Ortega y don Claudio Eduardo Bustos ellos también reciben medallas y escarapelas donadas por la asociación de rodeo chileno Melivilla más dos sacos de alimento donados por alimentos cisterna reciben de manos de la señora Rosario Yuanón Gres y don Cristian Hermosilla Pizarra y el fuerte aplauso también para los vicecampeones de la serie e invito a que pasen a recibir sus premios a los terceros campeones don Emiliano Ruiz y don Nicolás Barrios ellos también se hacen acreedores a medallas y escarapelas de honor donadas por la asociación de rodeo chileno Melivilla más dos botellas de vinos donados por el criadero San Jorge el Victoriojo de Diego Borgarriaga el fuerte aplauso para los terceros campeones mucho éxito señores el domingo en la gran final de la serie de campeones saints Gomorray mató bien aquí están las cosas Tokyo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.